Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El gobierno de la República Dominicana anunció este lunes su intención de finalizar todo tipo de relación contractual con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que entregó 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para obtener la adjudicación de las obras públicas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que se ha instruido al Ministerio de Obras Públicas para que, en coordinación con la entidad que encabeza, revise los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de contrataciones de obras públicas entre el Estado y la constructora, sus filiales, consorcio y empresas relacionadas con esta, con el propósito de finalizar todo tipo de relación contractual. En una breve intervención ante los medios de comunicación, agregó que se procederá a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Leonardo Lohueski.